Smoot Smoot Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír Voy en el bondi escuchando musiquita Lo bailo que me lo quita todo el tiempo me pregunto La mente la tengo un poco limadita Nunca pude morder sobre una punta del micropool Yo estoy probando a ser un rockstar y me gusta Yo con ese rato en el estudio estoy como un recto Tu vida necesitis cada tanto no esta feo Sorry mi ritmo caliente mami es que soy Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír En el fondo del mar dicen que hay tesoros Busco en mi fondo porque se que escondo oro Entrena esta mierda yo siempre la mejoro Estoy en la carrera como meteoro La luz con la destaca y va a comer los manos Estoy en una peli haciendo hit con mis hermanos El Juaco puso un K y dijo que es un afano Te respondí tranqui que esto es el primer plano Smooth Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír Ey! Uh! Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír Yeah! Y sándo es que voy en el boxe Escuchando musiquita Lo voy lo que me lo quita Todo el tiempo me fregúno Y yo la mente la tengo un poco lima y tal Nunca pude morir soy una puta del micropupupupu Estoy probándote un rockstar y me gusta Loco cerrado en el estudio estoy como un red hot Cóvida necesitis cada tanto no está feo Soy de mi ritmo caliente mami Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír Ey! Subí tanto que no pude bajar Bajé tanto que no pude subir Ahora se me mezcla llorar y reír ¡Suscríbete al canal! 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 Buscar algo podemos hacer No puedo reír la otra esta noche La noche está linda, hagamos algo Tomemos una y pa' vos conmigo a Ufa Desde que te encontré te cuento algo Estoy sintiendo que ya nada me preocupa Hace rato de verdad no te veía Me acuerdo de tanto que por ti sentía Me acuerdo de una noche de verano Y caminamos juntos de las manos Reformados por el duble vas a la cosa negra Atesores hace secuencia en mi porque no fue cualquiera A cada paso se ponía más lento Casi como al llegar a tu boca Sé que era nuestro punto hace mucho tiempo Pero nuestra energía sigue loca Sigue loca, sigue loca Sé que nuestra energía sigue loca Y yo que te quería ver Dije te paso a buscar Algo podemos hacer Tengo por el auto esta noche Yo que te quería ver Y yo que te quería ver Y yo que te quería ver Dije te paso a buscar Sigo lo que mi alma siente Por eso con nosotros fui desobediente Necesito historias Quiero decir por ahí Música 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 Fuerte con vos, sopla en mi sueño profundo Y a veces van a salir cosas mejores Y a veces no tanto Pero como decís vos Son momentos Son momentos Hay momentos de luz Momento de puerto oscuro de todo Tener paciencia, trabajar, reparcer puro Todo llega si se ordena, la energía es atractiva Todo llega si te levanta de la cama y activa Este día está soleado, mira arriba, agradece Todo tiene solución, así que tranqui, no te estoy Te acalmaras de tu alma y la cama de tu pasión Traigo el día de la tristona, escuchate esta canción Vuelve toda la noche conmigo Mi corazón ya decía un lugar Me enamoré como me olvidabas Me vuelve loco como me miras Quebra, termina junto a la bócrina Espera un chilo es el mundo Me gusta despertar con vosotras En mi sueño profundo Can you feel Es tu mi amor Estoy totalmente volado Can you feel Eres tu mi amor Tuco pretis de nuevo 20, 20, 20 El lichita en la casa, va Es que, es que, es que, es que, es que, es que Mi corazón te sienta Enamoré 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 Gracias por ver el video.